Disculpame, cuando ya no me queda amor por ti, por ti Disculpame, discúlpame, quieres ahora hablar conmigo Yo ya no quiero ser tu amigo Aquí estamos, voy a decir uno, que pedazo de músico, que profesional que son ¿Por qué? ¿Cómo sabés? No me mientas, me mientas creo No, en serio, impresionante, vos cantás bien todo, Nero No, no te vayas a creer, alguna cosa no me sabe ¿Folclore? ¿Le hacías el folclore? Sí, sí, ahora estoy produciendo un disco de folclore Para una piba del DF, le decimos que es de Anfone El Latino Federal Claro, tiene más nivel el DF, de Anfone que es mi F Y dice, sí, lo otro día era un muchacho, voy siempre Hay la cuna del folclore, están todos ahí Sabés que están todos los músicos Están todos los pachecos que tocan en todos lados Toca uno con la Sole, uno con el Chaqueño, el otro con Luciano Pereira Uno está con Cacho Buenaventura Claro, José está con Cacho Y bueno, ahí está Cacho decía que había uno de ellos Que no habían trabajado Ah, sí, sí, claro, la par Que lo único que había trabajado, que había llevado a comisario Y que había empezado de abajo, dijo Cacho Que había empezado de preso Y que pasa el miedo Claro, y está Ica Novo, un gran compositor Ica Novo Miguel Ángel Robles Piñón Fijo Ah, fue todo de Piñón Fijo Claro, de Anfone, del DF No, son todos, hay una cuna de músicos, no sabés Es increíble, no sé por qué Es más que Cruel Eje, ¿no? En Cruel Eje hay muchos, pero ahí es tremendo Y bueno, estoy haciendo un, y grabé con el, hice un homenaje a todos los Pachecos A la familia Pachecos Y me invitaron, me invitaron a todos, a cantar León Gieco A Luciano Pereira A, bueno, a todos los muchachos A todos los grandes folcloristas Y tuve la suerte que me invitaron a mí ¿Y qué cantaste, negro? Y canté ahí, este, canté de Simoca A ver Carretas, cañeras Cruzan la laguna Arararararana del atardecer Cuando caiga la luna en Simoca Con poquita cosa Se ha de conformar Qué bello, ¿no? Sí, un tema bellísimo, sí, sí Negro, ¿qué? Y ahora voy a la, al café La semana en los cafés voy a cantar un par de tangos Bien, bien, bien Sí, sí, también, sí Tenés que venir a Alta Gracia, negro Sí, sí, voy a venir a hacer un, un acústico así Dale A veces hacemos con mi amigo La Peppa Brizuela Hacemos algunos acústicos así en algunos lados Vamos con dos guitarristas y un tecladista Y hacemos lo que hacemos en un asado No temas que hacemos nosotros Sino folclore, tango, hacemos todo Negro, sos un profesional de la música Están viendo este programa muchos jóvenes, muchos chicos O no tan jóvenes Gente que se quiere dedicar a esto ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuál es el consejo que vos le das a aquellos que quieren Dedicarse a la música? Y el primero es estudiar mucho Tratar de no copiar a nadie De tener su propio destino, lo que hace De ser responsable De amarla mucho la música La música siempre es como una mujer Si el piano tiene que suavizar, tocar despacito Acariciarlo Vibre para ella Y después tener la satisfacción Y sobre todo trabajo Mucho trabajo, mucho empeño Pasar muchas piedras en el camino Y todo esto es el 90% de trabajo Y el 10% de talento Es trabajo Y dedicarse a eso Y respetarlo sobre todo Y respetar al público Y respetarse a uno mismo ¿Escuchamos Remolino? Dale Remolino el negro Ángel Videl aquí con nosotros En la noche de Canal 2 ¡Gracias por ver el video! Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangre a la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volveré a la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volveré a la luz Volveré a la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Y si te vas a marchar Y si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Y si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo De Francisco Céspedes De Francisco Céspedes Remolino Que letra Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Y ahí van desmayándose Todas tus admiradoras Un efecto domino Negro Que calidad El video La compaginación La edición Y la canción Yo te voy ahí cantando Uno va viviendo Lo que va transmitiendo A través de la canción Si, si, porque si no No tendría sentido Uno lo estudia mucho Ver, viste Letra por letra Palabra por palabra Lo que vas diciendo Que significa Y te haces una Te haces una pelicula En tu cabeza Y creo que esa es la forma De transmitir Es la forma por lo menos En mi caso Que me hago la pelicula Y con eso canto Y entonces Creo que transmite un poco Gracias Cristian Muy bueno el programa El negro Un cantor de cumbias Freddy Un beso grande al negro Lo requiero Los hijos de que estaba en Chévere Por favor que me cante Un tema de esa época Dice Marcela Uy tantos temas Hemos grabado Cuando yo me fui Creo que grabé como 48, 49 discos con Chévere Y después Este disco que era El nuevo Que salió el año pasado Este, que es el número 71 71 Ahora Ha habido éxitos de Chévere Sin ningún lugar Que lo tengo que hacer ahora 25 rosas 25 rosas Sí fue uno de los éxitos Fue el disco El tema que grabamos Cuando yo me fui El último El año 90 Cuando yo me fui de Chévere Y ese tema Siempre digo Este Que tuve un problema Con un amigo Con mi amigo La Pepa Brizuela Tuve problema Porque Yo hice 25 rosas Y él después vino Y dice un millón de rosas Que hijo de puta Pero como lo va a ser 50, 100 Pero no un millón No lo acaso más Pero te das cuenta Que era verdad Te das cuenta Que tenés razón Víctor Quintero Que era una granada No tenés forma No, no llegás más No me alcance la carrera Puede ser un fragmento 25 rosas Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy Te mando estas 25 flores Recibelas Mujer no digas no Ponles agua fresca En un jarrón Llévalo al jarrón Junto a tu cama Si un día siente frío Tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Después tuvo la versión Espectacular De cacho de chepare De cacho de chepare De cacho de chepare Sí Tiene que ponerte Noticias también Porque los periodistas También quieren El turco web Y en el último En el último De nuevo En el nuevo disco Lo invité a dos Colegas tuyos también A Gustavito Gutiérrez Y al Mocho Bré Que están Un tema conmigo Muy bien Un tema de un futbolista Ellos relatan En el final Cristian No tenés techo Y el negro Un músico fantástico Yo mencioné Mio Sotis Un recordado padre De la ciudad Y me pone Mio Sotis En latín No me olvides PM No se puede ver Otro canal Ah Ahora entendí Porque dice PM No se puede ver Otro canal Daniel Espósito Entiendo que es Como una suerte De insulto Y que está viendo Este programa Porque está tan bueno Que no se puede ver Si no es Esa la interpretación Va a ser esa A partir de este momento Porque es la que en manos conviene Muchos cariños al negro De parte de la familia Ceballos Graciela y Agustín Bueno, muchas gracias Agustín querido Un saludo Gracias por mirarnos Son todos amigos Estos los conozco A todos Un saludo para el negro Mirá Que canta 25 rosas Que está muy bueno Un saludo Es al sexto Del IPEM 346 República Argentina Bárbaro Vamos a Me queda un minutito más Furcios Furcios Que te han pasado Metida de pata Sí No, a mí Hace poquito fuimos Porque por ahí Viste que Estamos cumpliendo Digo cumpliendo Porque Chévere Lo hice yo Lo hicimos en el año 74 Estamos fetejando 40 años Todavía con Chévere Desde el año pasado Seguimos fetejando Como los chalchaleros Y Hace 20 años Están haciendo los 40 años Los 40 años Y vos sabés que Como los chalchaleros ¿Cuántos años se despidieron? Yo transmití una despedida De los chalchaleros Para Cadena 3 Desde Leones Y después hicieron Como varios años más Sí, sí Fue famoso eso De los chalchaleros Y vos sabés que Y bueno La gente los contrató Y vamos Y a medida que podamos Vamos todos los cantantes Con Chévere Siempre y cuando Nos permitan nuestra agenda Porque tenemos Nuestros compromisos Y nos juntamos Y fuimos a Trelevo Fuimos como 3 o 4 cantantes Y llegamos a Trelevo Al casi Un local barro Y el locutor Le dicen Vinieron todos A ver quiénes son Los que vinieron Y vino ese El Pato Lugones El Beto Guillén Rubiño Vino el negro Sí Bueno, ese negro Voy a entrar al último Bueno, va Entonces Los fui presentando a todos Y sabe quién más Y a decir el tipo Y sabe quién más vino Quién más vino Y la gente El negro El negro Medina Me dice el tipo No es Medina Sí, me quería morir Vos sabés que Digo No tenés la más puta idea El tipo No, le habían anotado Así no tenía No importaba nada Estaban otra cosa El negro Medina O sea, todavía se están riendo Los muchachos Y la gente diciendo ¿Quién será? No, le digo Algunos me dicen Vídeos No, pues no Fue una vergüenza El negro Medina El negro Medina Mi compañero Me dicen Medina Claro Bueno, una de esas noches Increíbles Hoy en este programa El negro Medina Hoy con nosotros En la noche En voz alta en Cana 2 Este es el momento Cuando usted empieza a llamar No hay ningún mensaje De WhatsApp de voz Todos Claro, son todos muy guapos Escribiendo Pero estaría bueno Que alguien grave algo Y le diga algo Al querido negro Videla Que hoy nos acompaña Una nota de voz Por WhatsApp Y si no se animan Está bien con el mensaje Queremos escuchar alguna voz También Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje Gracias por ver el mensaje